Entonces, si vamos a tener un top 3 de las peores llaves finales, está el Hogan Leg Drop, el Warrior Splash y el People's Oboe. Mano, es que People's Support no puede estar ahí. No puede estar ahí. No, no, es que es demasiado, es que es demasiado. Yo digo la Famer, la Famer se la era bien porquerida. ¡Eres loco! No, tú... No, la Famer se la era bien porquerida. ¿Qué te pasa? No, la que la aplicaba Mario General estaba bien brutal. Es la misma llave. El Rocker Dropper. El Rocker Dropper. Él te la aplicaba bien. Entonces, ¿cuál sería el tercero entonces? Porque hay muchas ya que son bien porqueriditas. El Bearhug. Es el Bearhug. Sí. 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 El Bearhug, que no la llave y que no... Es que la llave para mí es una de las más porquerías. ¿Cuál? Es la que hace MVP. Ah, el que le daba a todo el mundo para que cuando era novato. Esa es la Overdrive, la Overdrive. La Overdrive. Es una mierda. Es una mierda. Esa era la que usaba en el pie. En el... Que le ponían la... Esa. Esa es que la hacía Alex Keeper. O sea, le daba a Randy Orton. Eso es una mierda. Oh, Randy Orton creo que esa era la que usaba y después cambió a la RKO. Sí, porque se lastimaba el hombro haciéndola. Sí. Y de por cierto, de por cierto, creo que Triple H llegó a usar el Cotter. Sí. Y creo que Diamond Data Space le dijo, no, papá. No hay que ir easy. Eso es mío. No lo use. Y supuestamente Triple H le dijo, está bien. No te preocupes. Sí, fue que le dijo, mira, a mí me quedan poquitos años. Déjame esa llave, quédate con... O sea, fue amable y dijo, sí, coge. De ese. Hablando de eso, para mí, posiblemente de las mejores llaves de todos los tiempos. RKO. La Pedigree. Ok. Diablo. Devastadora. Para mí, para mí. Devastadora. No soy fanático de Triple H. Es la más creíble. Es la más creíble. Pero, mano, es la más creíble. Y todo depende de la manera que él la hacía. Porque él muchas veces lo soltaba, otras veces se quedaba. No, la Pedigree en general. Sí, yo sé que Water se levantó y qué sé yo. Pero para mí, en cuestión de lo bonito que se veía. Y básicamente... No, y se ve una llave impactante. Es una llave impactante. Se la puede hacer a cualquiera. ¿Sabes que te agajan las dos manos y te tiran de cabeza con el peso tuyo de frente? Y para que sepan caer en un ring y que coja un bote grande y caiga con las manos aguantadas de frente, joder. La única persona que yo he visto coger esa movida sin ningún temor alguno es Mankind. El único luchador que yo he dicho, este hombre no le importa nada. Él está dispuesto a dejar su vida allí. Que muera allí mismito, no le importa. Busquen videos en internet, mi gente. A Mankind cogiendo la... O Mick Foley con el gimmick de Mick Foley ya. Cactu Jack cogiendo la Pedigree.